¿Qué es la ley general? Es del dominio público que aún persisten en nuestro sistema de partidos prácticas nocivas e indeseables tendientes al uso y manejo ilícito de la información contenida en los padrones de los partidos políticos, siendo el registro de afiliaciones masivas o corporativas una de las modalidades más despreciables. Lo anterior, por el aprovechamiento abusivo de las estructuras de afiliados controlados por las dirigencias partidistas con el propósito antidemocrático de incidir o influir en la toma de decisiones en asambleas de partido, selección de candidaturas a cargos de elección popular, elección de cargos directivos e inclusive disposición de recursos públicos, de prerrogativas y de acceso a radio y televisión en forma discrecional. Quiero destacar que al adquirir la calidad de norma penal, el combate al delito de afiliación colectiva o masiva de ciudadanos asumirá un rol de mayor protección a la democracia interna de los partidos políticos, dado que actualmente esta práctica indebida constituye únicamente una infracción menor en el derecho electoral, que sólo puede acreditarse para organizaciones de ciudadanos que aspiran a convertirse en partido político, organizaciones sindicales, laborales o patronales. Nuestra intención consiste en crear un nuevo delito electoral apoyado en el artículo 41 constitucional que prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Asimismo, se retoma la experiencia de las resoluciones recientes del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a los alcances de las normas sobre padrones de los partidos políticos y los casos de afiliaciones colectivas indebidas. Con ello, se asume con mayor prioridad la protección al régimen jurídico de los padrones y afiliados a los partidos políticos que, conforme a la Ley General de los Partidos Políticos, tiene carácter público y se somete a la supervisión de sus datos por conducto del Instituto Nacional Electoral. Debo hacer constar ante esta tribuna que esta propuesta serogina en base a mi experiencia personal, todo a partir de nuestros derechos como ciudadanos y nuestras obligaciones cívicas. Hoy, la tecnología facilita la operación y transparencia como el uso de huellas digitales, fotografías, geolocalización y redes de datos, en este caso para cotejar información con el INE. Queda claro que con voluntad política pueden erradicarse malas prácticas electorales propias del viejo régimen político que atentan contra la democracia interna de los partidos, manipulando los padrones de sus afiliados y los datos personales de cada militante, los cuales deben salvaguardarse por razones de seguridad. Expuesto lo anterior, planteo una reforma legislativa que impacte positivamente en la vida interna de todos los partidos políticos, estableciendo una medida de carácter punitivo que inhiba y erradique las afiliaciones masivas. Por ello, propongo reformar el artículo 13 de la Ley General en materia de delitos electorales, adicionando una nueva fracción tercera para que se castigue con multa de 60 a 200 días y prisión de 3 a 7 años, a quien realice, promueva, autorice, gestione o participe en actos de afiliación masiva, colectiva o corporativa de ciudadanos en los partidos políticos, o manipule indebidamente sus padrones de afiliados. Este es un esfuerzo al que estamos llamados todos los militantes de un partido político. Se trata, sin duda, de una avenida por el camino de la democracia, de la libertad y de la transparencia, los cuales son elementos indispensables para garantizar el ejercicio libre del derecho a votar y ser votado. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputado.